Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si Si te hago tanto mal ¿Por qué Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O me voy O te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha En mi espalda En mi espalda Tu desdicha Teniendo lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal O me voy O me voy O te vas O me voy O te vas En mi espalda En mi espalda Te vas O te vas Y te vas O te vas O te vas O te vas Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote, todo el corazón Para que en mí tuvieras, amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir, que tú eras de él Y hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me hiciste el daño, no me hiciste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé, pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado Pero también fui por ti volado Voy a hacer De cuenta que no existe Lo que me hiciste Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Amor Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Te amará Mas hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Porque me duele decirte Que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Por ti Y viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni tiempo Ni espacio Ni espacio Será siempre Eterno Nuestro amor Te juro que Nadie más Te amará Como yo Mas hoy Por ti mi pecho arde Por ti Porque me duele decirte Porque me duele decirte A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Te lo abone Por ti Te lo abone Te lo abone Mi Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives, reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para para que esto se termine en santa paz, o me voy o te vas. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo todo lo poco que se salvó, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en santa paz, o me voy o te vas. ¡Gracias! 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 Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos, un amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien, adornas, con tu sonreír. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder, ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame, y obligarle a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir, que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame, y obligarle a que te ame como yo, construye con sus años mi existir. Hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame, y dale como a mí, un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, 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 inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, 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 inventa lo que un día pudimos ser. Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser. Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Después de tanto amor? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Yse amor por mí tan esperado Yse amor por mí tan esperado Yse amor por mí tan esperado Gracias por ver el video. 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 No sé por qué no fuiste sincera. Gracias por ver el video. Y seguí entregándote. Todo el corazón.